El equipo interactuó en la verdad, se ve poca madre, güey. Pero le faltan chistes, ¿eh? Vamos a jugar a Daredevil, ya eres Dan, nada más te vamos a poner el defensor, abre el ojo, güey. Abre el ojo, güey. Pero te digo, entonces, o sea, en... Ah, ya, lo que decíamos ahorita de números, es que, eso, por eso Warner Brothers precisamente está sacando sus tres familias precisamente de distribución. Y una de ellas es toda la franquicia de superhéroes. La otra es Harry Potter. Y la otra es Lego Movie. Ah, sí, yo. Son las tres partes que van a estar teniendo. Esto es un encuadre experimental completamente. El trailer de Batman Lego es la otra. Exactamente, y por ejemplo, ahí es donde va a recuperar un buen de la inversión que no está logrando hacer precisamente acá con las superhéroes. Que, por ejemplo, en la de Aquaman, critíquenle lo que quieran por el director que va a tener y por el costo que va a tener, que es muchísimo menor, va a ser un varo. Suiza de Squad. Wonder Woman también. Está, todo lo que está sacando se ve súper bien. Y hace, yo creo que si Aquaman llega a los 600, es un éxito, güey. Es Aquaman. Por eso se me hace mucho. Pero quién sabe, puede... Si Deadpool lo logró. Pero Deadpool era la novedad. No, pero la campaña le ayudó mucho. Pero Deadpool tenía desde hace tres años. ¿Hace cuántos años fue... Green Lantern? ¿Origins? No, Green Lantern, güey. Esa es del 2011. O sea, tiene tres, cuatro años que todo el mundo estaba pidiendo a gritos a Ryan Reynolds como Deadpool. ¿Y cuántos años lleva a Ryan Reynolds haciendo lobbying para producir Deadpool? Yo lo que hubiera hecho, honestamente, si Marvel, chido tus películas, o sea, no tengo ningún problema, inunda el mercado, bla, bla, bla. O sea, si hubiera sido el flop, o si se considerara el flop, Batman v Superman, ¿no? A mí no me causa ningún problema. ¿Por qué? Porque al final de la ley yo tengo un público cautivo en televisión. Llámese series animadas, llámese live action, llámese lo que sea. Ahorita que lo dices, en todo lo que es para DVDs y eso, a nivel animado, no tiene competencia. O sea, Marvel no tiene presencia prácticamente. ¿Ya vieron Justice League Titans? Ah, ya lo vi ayer, está bien chida. Está bien pinter, güey. Bien chida. Yo quiero ver cualquiera de las caricaturas, incluyendo el Ultimate Spider-Man, que está muy chida. Porque honestamente Ultimate Spider-Man está muy chida. Pero estás hablando de una serie que ya lleva cinco temporadas. Acá estás viendo en Justice League vs. Titans. O sea, todo lo que no va a poder hacer nunca Ultimate Spider-Man. Que también, no hay que restarle su mérito en cierta medida porque una de las cosas más interesantes que tuvo. Sí, lo uso como espejo. Saludos al Juan Espíritu, que es el único que puede ver este video ahorita. Es el hecho de que cuando tenía el acuerdo con Lionsgate hicieron cosas bien chidas. Recordemos Doctor Strange y Iron Man. La de Iron Man, la de Strange está carnal. Si la película está la mitad de buena que la animación, va a ser un mega hechito esa mía, güey. Que está bien cagado porque ya viste los memes donde sale el One Punch Man, ¿no? En esa... Hilda Sinton es... ¿El Juan Punch Man? Exactamente. Esa mía nunca la he entendido. O sea, veo que toda la gente... Sé que es popular, pero... De Juan, pero no es como que... No, yo tampoco lo he entendido. No, a mí no me llama la atención, pero no necesito. Ahora, digo, yo tengo... Y tengo todo el live action, güey. ¿Cuánto me estás dejando a mí, CW, en publicidad? O sea, a largo plazo. ¿Me debe estar generando lo suficiente? Sí, para el negocio. Siempre van a querer el cine. Ah, no, obviamente. Y son un estudio de cine al final del día. Exacto, refuerza. Refuerza lo que es toda la publicidad de dos series. Más los derechos negociados de Supergirl. Más las series animadas, ¿no? Las películas en el Rey, DVD, todo eso. Súmalo a lo que es ahorita todo el proyecto... El Snyder Cut. O sea, güey, Marvel numéricamente a largo plazo y en el Big Picture, Marvel no tiene nada que hacer, güey. Vamos a ser honestos. Habrá mucho anuncio de Infinity War y lo que quieras. Ajá. Pero... Pero no tiene... O sea, ya no es tanta la emoción. Después del recreo de Ultron, ya no es tanto así como que la emoción por verlo. Pero esta película se les va a devolver. Si está tan buena como están diciendo... Pero sí, pero es Captain America, güey. Entonces, te van a presentar eso. ¿Y cuánto tiempo después va a salir Infinity War? Pero que vuelva a generar la expectativa por ver a todos. Que ya no los vas a ver juntos otra vez. Ya nada más van a quedar Thor y Hulk en Ragnarok. Y son puros nuevos. Entonces, sí te va a volver a crear eso de... ¡Otra vez los voy a ver juntos! Un detalle que yo creo que es muy importante. Nuevamente, no lo he visto, pero va a ser mi reseña previa. Iba en exclusiva y prometo tragarme mis palabras si me equivoco. No va a pasar. ¿Que te equivocas o que te las tragas? Ninguna de las dos. Ninguna de las anteriores. ¿No te vas a ver? ¿O no te vas a ver? Eso no es chiste. Por eso no tienes amigos. Y por eso eso no va a todo público. Una de las cosas que, por ejemplo, tanto en The Garden como en Empire mencionaban, ya que ellos vieron la premiere de prensa, es que finalmente en Marvel se quitan el estúpido estigma del segundo acto. Todas las películas, ninguna película tiene final porque te estoy preparando para la que sigue, para la que sigue, para la que sigue. Nosotros sabemos que viene la del Infinite Gauntlet, Infinite Wars. Sin embargo, dicen que esta es la primer película en la que se siente finalmente un cierre de historias. Y qué bueno porque van casi 12 años. Eso yo creo que le va a ayudar bastante. No, estaba viendo son 10 años. ¿Qué es? ¿2008 es Iron Man? Son 8 años, güey. Don't sell en los 12. Son 12 películas más bien, ¿no? No, espérate otros 4 años y esto va a ser correcto y adecuado. Yo pienso a futuro. ¿Cuando llegue a Infinity War? ¿Do you follow? Y esta es la sección sin censura para los que la querían ver completita, aquí está. Si ustedes creen realmente que somos mal hablados en el programa, you have no fucking idea. Pero digo, para mí ese es el desmadre, güey. O sea, rantea todo lo que quieras. Y les estaba yo comentando a Dan que ayer, después de ver todos los rants estúpidos de la banda, hay cosas muy curiosas que me cayeron en cuenta, en las que caí en cuenta, que de hecho hasta yo comento, güey. Batman v Superman es una mierda, así, viva, Marvel, Inmaculado, Universo Marvel de las películas, así, bla, bla, bla. Obviamente estamos los de que, güey, no es cierto. Batman v Superman es una película bien hecha, tiene sentido. Lo que pasa es que todo el mundo estamos acostumbrados, bueno, los Marveliverse y los fanboys, están acostumbrados a lo Inmaculado del Universo Marvel. Pero al final de hoy es una manada, güey. ¿Por qué? De repente dices, güey, es una mierda, o sea, Batman v Superman. No es cierto, está bien chingona. Lo que está escribiendo Snyder para Batman, y su Zero Year, y su Super Heavy, y cosas. Es una mierda. Espérame, güey. Estoy cayendo en el plan Marvel Universe, cabrón. O sea, dices, ¿qué clase de Universo alterno es este? No mames. ¿Por qué? Porque es, güey. Que a mí no me gusta lo que está haciendo Snyder, no implica que... Y los números de... Y ahí están los números de ventas, a lo que voy. A la banda le estoy encantando. Fueron bajando. Fueron bajando. Porque si no fueron buenos. Pero hasta que... Pues después de... Endgame. Lo que es el arco de Super Heavy fue lo que bajó, porque lo que quiere ver es a Bruce Wayne Batman. A mí no me interesan los pedos existenciales de Bruce Wayne. No me interesa la pérdida de memoria de Bruce Wayne. No me interesa ver que Alfred no tiene una mano. A mí estas mierdas no me interesan. Yo lo que quiero es saber Batman. Por eso compro el título. Bad Chappie no me interesa. ¿Por qué? Porque, como siempre lo hemos dicho, Superman siempre va a ser Clark Kent. No importa qué Universo sea. Siempre va a ser Clark Kent. Peter Parker, no me interesa en qué Universo. Pero siempre va... Miles Morales, Who Gives the Fuck is Black. Ajá. O sea, no me interesa eso. Yo quiero ver a Peter Parker bien hecho. Todos esos pedos al final del día, a la gente no le interesan los tweets que le quieren. Estás de acuerdo. ¿Sabes qué? Quiero ver a Bruce Wayne para escuchar la madre. No quiero ver a Dick Grayson como espía. Quiero ver a Dick Grayson como Nightwing. ¿Por qué? Porque era Robin, era Máscara. O sea, ¿qué se pedo? Por eso a UpNet me paro de fila. ¿Cómo va a Batman? Oye, pero también aquí hay un detalle que sí hay que considerar y mencionar. Bueno, coincido con eso, pero por ejemplo, yo estoy fascinado con el Gordon que está escribiendo Tomás in Detective. Pero nuevamente, él no tiene ninguna pretensión de que sea Batman. O sea, es Gordon, sí con el traje de Batman, pero es Gordon en primer lugar. Se ha hecho de manera exitosa y por escritores mejores, aquí se lo decimos, lo que pasó en su momento con el Richard Grayson como Batman, de Morrison, en Batman y Robin, y el mismo Captain America. Pero también es porque sabías que esto va a durar un año, año y medio, y no se sintió tan carrereado que fue el enorme problema que tuvo acá. O sea, le urgía escribir el prefacio para tener su megafa historia en la banca del Joker y Batman. Y Bruce Wayne, perdón. Y tanto desperdicio para llegar a eso, sí fue una mental. O sea, madre, me voy a soltar un plomazo y de repente, ¡ah, boom! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, no, no eras tú! ¡Enséñame la cueva, Alfred! ¡Enséñame mi cuevita! O sea, ese es... ¡Nah, güey! ¿Qué kind of crap is that? O sea, en realidad son. O sea, son las cosas que a la gente no le importan. Pero con todo eso, me sorprendí en la misma pinche actitud. Ciro Yer es una mía. Sí, Ciro Yer es muy mala. Que a mí no me haya gustado, no implica que haya... O sea... Que no tenga una razón de ser. Pero fue lo que más compró la banda, güey. ¿Por qué? Porque querían ver el origen de Skitt de Scott Snyder. El de Skitt lo vamos a ver a los dos. Pero, o sea, es lo que la banda quería ver al final del día, güey. Y dices, bueno, eso es lo que quieres ver. Pues bien por ti, güey. entonces he decidido no ponerme en el pinche en el pinche mismo plan es muy mal es muy mala y aparte siempre ha sido de la idea de que si algo no me gusta no tengo que tratar de publicar la exposición cruzada caramba no vuelvo a tocar el punto si no ayer que es una basura y esta es la parte del post show precisamente grabada en exclusiva para la van a poder ver los demás yo me estoy grabando para que están saludando es para que vea el chest es la playera la estaba presumiendo esto precisamente es el pre show que grabamos aparte del post show yo que decía fat more survivors esa es la gracia que traigo entonces ya es otra cosa bien distinta de veras y nuevamente un agradecimiento este video va a estar primero presentado en exclusiva obviamente a nuestro productor ejecutivo y eventualmente se lo presentaremos ya al resto de la banda para que vean qué es lo que se está haciendo pero bueno siempre está esa primicia igual que los podcast este mencionamos nada más uno de los productores en sí pero en realidad un agradecimiento a todos literalmente quienes nos han estado apoyando desde con 25 centavos por programa este un dólar o actualmente hasta 5 dólares muchas gracias por acompañarnos y bueno esta es nuestra forma de agradecerles y créanme créanme este utilizando el pacifico fin de paneo no en realidad en realidad viene cosas muy chidas a toda la gente que nos sigue en Patreon estuvimos ya organizando varias cosas que no les vamos a decir hasta que no comprenen pero vienen cosas muy chidas para todos ustedes vienen cosas un poquito más allá de un video muchas gracias a toda la banda que nos está apoyando Rodrigo, Edith Eric, Juan Stephanie, muchas muchas gracias por seguirnos apoyando y por traer nuestros proyectos gracias a todos y síganos la verdad no nos corten la inspiración, andamos con todo y queremos darles más de veras yo lo conozco porque me quema porque te conozco te conozco como dice mi carnalito, muchas cosas muy interesantes traemos azúcar ánimo, ánimo la verdad entonces les agradecemos mucho el apoyo de veras y los que no nos hagan tallas Puscuicuiricueros